¿Azúcar o endulzantes? Un debate de nunca acabar. Es que pareciera que todo es dañino para la salud, debido a que hace unos días la Organización Mundial de la Salud indicó que el aspartamo que viene en algunos endulzantes podría ser cancerígeno. Es por ello que visitamos el Hospital Clínico Magallanes para preguntar qué recomiendan usar. Y volvemos a la pregunta del inicio, ¿azúcar o endulzantes? Sí, de todas maneras el uso de endulzantes, la OMS lo recomienda en reemplazo del azúcar, ya que son el azúcar y las harinas refinadas son las que se están asociadas a trastornos metabólicos como la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, ya y por lo tanto es una opción al consumo de azúcar estos endulcorantes, siempre que sean utilizados en la mínima cantidad posible. Entre endulzante y azúcar, la respuesta es endulzante. Aún así, la recomendación está en intentar recibir el dulzor natural de las cosas, como en las frutas. Las dosis que están establecidas son dependiendo cada tipo de endulzante, ya, generalmente cada endulzante trae sus recomendaciones como lo que equivalen a una cucharada de azúcar y por lo tanto no sobrepasar esas, que en general la mayoría son como hasta máximo cinco gotitas, ya, eso es importante porque también el aumento de esto hace que aumente la tolerancia a los sabores dulces y estimula más al consumo de alimentos dulces, ya. La dulzura en alimentos es algo a lo que estamos acostumbrados, debido a nuestra cultura, en donde consumimos alimentos ultraprocesados. Por ello, que la idea es intentar acostumbrarnos a un hábito en donde el azúcar tenga un rol menos relevante.